la noticia de hoy dice que Ghost of Tsushima ha desaparecido de la Play Store antes del lanzamiento de la Director's Cut de la edición del director esa es la noticia que se ha filtrado hoy pero en este vídeo vamos a ver a qué se refiere saludazo gente hoy estamos con un nuevo vídeo noticia en este caso de Ghost of Tsushima que ya falta muy poco para el lanzamiento de la edición del director la Director's Cut que concretamente es este día 20 de agosto y que por cierto lo vamos a tener en directo en este canal pero bueno realmente qué ha pasado con esta nueva noticia una noticia que se ha confirmado hace muy poco y que yo mismo lo he podido comprobar pero la noticia hay que gastar mucho cuidado como se explica realmente le falta un pequeño dato a esos titulares bueno que puede causar cierta confusión y me refiero a que no ha desaparecido el juego de Ghost of Tsushima en la Play Store sino más bien es que ha desaparecido la versión estándar por lo que ya solamente tenemos disponible la Play Store la versión del director la nueva versión Director's Cut el problema de esto es que puede generar cierta controversia y para explicar este detalle primero voy a poner un poquito en posición y es referente a los precios para ello tan fácil como ir no a la parte de PlayStation Store tras buscar el título de Ghost of Tsushima me aparece lo siguiente fiaro estos cuatro primeros apartados el segundo ya sabemos que se refiere al modo multijugador que bueno en esta noticia no tiene nada que ver sin embargo tenemos otros tres apartados que lo voy a explicar un poquito por encima hay dos opciones la primera es que tú tenga ya el juego y que quiera ampliar a la edición del director que sería con esta ampliación de 19,99 y luego tenemos otros dos apartados que serían estos dos de aquí el de 69,99 y el de 79,99 que sería la opción para aquella persona que no tuviesen el juego por lo que han hecho realmente quitar la edición estándar la que estaba aproximadamente sobre unos 50 pavos incluso ha habido ofertas que han bajado más pero más o menos estaba por ahí por ese precio pues bien esa edición que solamente traía el juego base ya no existe ya no la tenemos disponible en la Store por lo que la única opción que tienen para aquellos jugadores que quieran comprarse el juego al completo sería directamente con la director's cut es decir o bien te la compra para la pc 4 por 69,99 es decir 70 pavos o bien te lo compra con las mejoras incluidas para la pc 5 que son 10 euros más por lo que se te quedaría en 79,99 80 pavos y que es cierto que físicamente te lo puede comprar en otras tiendas y todavía puedes encontrarte los a 40 50 pavos pero yo estoy hablando en playstation store en este caso en concreto si tú no tienes el juego a partir de ahora si quieres pillarlo tendrás que comprarte la edición del director sí o sí y aquí entra un poquito lo que yo comentaba antes esa pequeña controversia que se puede generar y me refiero a que no todo el mundo estará de acuerdo y esto es lo que me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis yo voy a dejar mi opinión al respecto realmente pienso que esto que han hecho es correcto en parte sí en parte no y diréis ustedes a ver aclárate un poquito porque me está volviendo loco prefiero a que en parte sí porque ya ha habido otros juegos que han hecho exactamente lo mismo y no me refiero que esté de acuerdo ojo sino que intentan con su lanzamiento como un negocio al final todos son negocios pues sacar el mayor provecho y vuelvo a repetir no es que esté de acuerdo con ellos sino que más bien entiendo el por qué lo han hecho es probable que vuelva luego la edición estándar más adelante pero también existe la opción como he comentado de la edición física y el por qué en parte no estoy de acuerdo con la sencilla razón de lo que comentaba antes por el precio y me refiero a que no todo el mundo puede permitirse comprarse el juego de 70 pavos sin embargo sí que a lo mejor podría comprártelo por 50 euros que vale la edición estándar y cuando salga lo que es la expansión de la isla de Iki es lo principal que trae esta edición del director esa expansión cuando la gente lo vea y analice si le gusta o no podría decidir si quiere ampliarlo con la expansión o no pero tiene que ser como parte de decisión una opción que me tienen que dar no comprármelo de forma obligatoria al final sí que es verdad que vas a gastar exactamente lo mismo pero 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 puedo hacerlo cuando yo quiera ese sería el motivo por el que no estoy muy de acuerdo con lo que han hecho y para mí realmente cuál pesa más si estoy de acuerdo con lo que han hecho o que no estoy de acuerdo realmente pesa más que no estoy de acuerdo con lo que han hecho porque creo que es un punto importante la comunidad de los videojuegos es que den las mismas oportunidades para todo el mundo que no te obliguen a pagar por un contenido que quizá no quieras no porque no los quieras porque no te guste sino porque a lo mejor no te lo puede permitir en ese mismo momento y los quieras ampliar pues más adelante pero para aquellas personas que quieran la edición estándar la normal que todavía no puedan pagar esa edición del director tienen que optar por el formato físico no les queda otra esto es lo que acaba de ocurrir de una forma tan espontánea y a pocos días del lanzamiento de la edición del director que por cierto si queréis más información sobre los detalles de esta edición os dejo aquí mismo un vídeo para que le echéis un vistacito y me comentéis y hablando de comentarios decirme vuestra opinión referente a lo que acabo de decir estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo bueno gente esta es la noticia de hoy tengo muchísimas ganas de echarle mano a esta nueva expansión y que lo tenemos muy prontito nos vemos en otro vídeo chao